¿Qué es el sistema de hidroterapia? Es un sistema llamado hidroterapia, es un tipo de relajamiento y también esfolación natural. Eso no suple lo que es la pedicuría, es una esfolación, como bien lo digo, natural. Los pececitos en el momento succionan todo lo que es la célula muerta de la piel y al mismo tiempo ellos egregan una enzima que se llama ditranol. Ese ditranol es bien empleado en todo lo que son las cremas rejuvenizadoras. Está evaluado entre 15 y 30 minutos, no más. Es también el tiempo límite que ponemos a los peces para que tampoco tengan un estrés y al mismo tiempo entre cada cliente o paciente se estipula dejar unos 15 minutos más para que tengan también su momento de relajo ellos. Son originarios de Turquía, los que tenemos aquí, los nuestros, son de Indonesia. Ellos no cuentan con dientes, así que es todo totalmente garantizado. Lo único que vas a sentir es una total relajación, como lo vuelvo a repetir, porque ellos lo que hacen es por naturaleza adherirse a la piel y succionar. Lo que ellos hacen es una exfoliación que también podría ser por ahora en los pies y también podría ser corporal totalmente. Son múltiples. En primer lugar, ahora que estamos en campaña de verano, definitivamente lo que más lucimos las mujeres y lo que más se preocupa Toque X en estos momentos es que uno luzca totalmente bien como siempre. Entonces ellos te dejan la piel totalmente nutrida, suave, exfoliada y con un procedimiento como te vuelvo a repetir natural. Es un relajo constante lo que tú ves acá. Una vez que tú pones los pies en el agua, definitivamente sientes como la circulación sanguínea se activa y eso te relaja totalmente. Hemos tenido clientas incluso que al momento de tener la terapia se quedan totalmente dormidas. Imagínate el tipo de relajamiento que uno siente aquí. Tenemos el soporte de la mayor importadora que es Nautilius. Ellos vienen cada dos días a hacernos el soporte de mantenimiento de los peces. Como verás, también contamos con un termómetro que estipula de 28 a 32 centígrados, que es el medio hábitat de los peces. Realmente tenemos un total cuidado con ellos. Está contraindicado para las personas que tienen quimioterapia y también diabéticos, pero eso no implica que no puedan venir a hacer tratamiento por 15 a 30 minutos, definitivamente. Los esperamos en nuestras tres sedes, bueno, por ahora en dos sedes, que es Shell 268. Estamos en el horario de 7 a 10 de la noche para todos ustedes cuando gusten. Podemos también hacer citas a nuestro número de central y si gustan también en lo que es Plaza Lima Sur, estamos también para atendernos en el mismo horario. Buenos días. Ponto. 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 Ponto.